El siguiente invitado, que lo tenemos ya mismo, es otro de los grandes de Magic de Twitch hoy en día y que bueno, es otro enorme placer tenerlo por aquí. Así que bueno, os dejo con él. Tenemos a Macorito. ¿Me estás oyendo? A lo mejor no nos oye. O sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Domingo? ¡Oh, se te oye perfecto! ¡Qué perfección de voz! ¡Qué maravilla! Muy buenas, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Muchas gracias a ti, Domingo, por invitarme. Nada, qué menos. O sea, que tener ya digo a uno de los mayores streamers en español o el de Magic, que a lo mejor, no me di cuenta en su momento, pero que a lo mejor te fastidió un poco el Players Tour o algo. ¿Tenías pensado retransmitirlo o alguna cosa? No, es un poquito más tarde. Ah, o sea, que también han empezado a jugar. No, 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 también han empezado. Empezaron un poquito más tarde. ¿Y hoy también piensas retransmitirlo? Sí, la verdad es que sí. A pesar de que, bueno, a mucha gente no le ilusiona tanto por temas de los des que hay y demás, la verdad es que me gusta mucho ver a los pros, ¿no? Entre comillas, los supercompetitivos, pelearse, aunque sea en formato un poquito más, a veces descafeinado. Te iba a decir justo eso, que para mí el problema no son los mazos. A mí siempre también me gusta ver a los pros jugando esos mazos. El problema es que no se les ve a ellos. O sea, no es presencial, no es un torneo como un Pro Tour de verdad o un Meeting Champions League de verdad, ¿no? Eso no le quita como mucha chicha. Sí, es cierto, es cierto. Yo puedo comprender perfectamente que la gente al final lo que quiere siempre... Yo lo decía el otro día que a la gente lo que le gusta mucho en Magic es que le sorprendan, ¿no? Que le jueguen cosas que digan, vaya, vaya, cómo me ha hecho, cómo se ha sacado la partida de la manga, ¿no? En esta situación tan extraña, ¿no? Que yo no me esperaba. Pero es verdad que al final cuando algo es competitivo, y no hablo solo de Magic, sino en general, al final hay premios grandes y tú quieres ver cómo se las apañan para conseguir esos premios, ¿no? Al final cuando quieres ganar y tienes unas herramientas, ellos eligen lo más efectivo y es comprensible. Sí, pero algo así comentaba yo hace un rato. Digo, si es el mazo de mayor winrate, al principio del directo decía, pues es normal que lo juegue el 50% de la gente. Juega tú un mazo que le gane. Y es que los hay, es que hay mazos que le ganan. Claro, efectivamente. Y bueno, es verdad que en Magic a veces quizá no se calibre bien, ¿no? Con cuál puede ser el impacto de tener algunas cartas en un formato. Pero eso para mí no quita la ilusión de poder ver cómo se las apañan. Porque realmente, a pesar de que hayas visto mil partidas de Reclamation o diez mil, siempre son capaces de sacar esa nueva manera de jugar en un turno, esa nueva manera de meter una carta en el deck o cambiar algo en el site, que a mí me sigue llamando la atención. Aunque es verdad que sigo pensando que hay formatos que apetece menos ver, ¿no? O sea, cuando llevas un tiempo ya viéndolo. Sí, yo, a ver, por ejemplo, a mí también me pasa eso. El actual estándar yo estoy deseando que rote, que salga Zendikar y borrón y cuenta nueva y que empiece de nuevo. ¿Te pasa a ti también eso mismo con este estándar? Sí, sí, sí. A ver, normalmente cuando ya llevamos el verano, ya están todas las colecciones de estándar, hay como más pool y no se me da la sensación como suele emerger siempre uno o dos decks un poquito más predominantes y se hace como más cansino, porque ya tienes ganas de ver todo lo nuevo. Hay cartas que han salido a lo mejor en estas últimas colecciones que no tienen mucho brillo porque realmente lo que sigue estando de antes es tan bueno o tan fuerte que no les permite resurgir, ¿no? O cartas tipo yo que sé, el Gargarot, otras cartas que mucha gente tiene ganas de ver más en acción y no puede por lo que hay. Pero yo sí tengo ganas también de que haya un poco de movimiento porque en estándar tenemos esa especie de distopía rara de que a veces nos molesta que cambie mucho el formato pero a veces también nos molesta que se estanque, o sea, es muy difícil encontrar ese equilibrio. Sí, es verdad. Siempre queremos más. O sea, siempre que tenemos algo queremos lo otro y no sé, siempre, ¿verdad? Un poco es lo que ocurre. Bueno, pues vamos a hablar un poco de Magic y de qué relación tienes tú con Magic, tus comienzos o cómo empezaste en Twitch. Vamos a ir por partes, vamos a ir por partes. En Magic, porque yo no te conozco demasiado en ese sentido, pero ¿cómo fueron tus inicios en Magic? ¿Cuando comenzaste te enganchó alguien al juego? ¿Lo conociste por casualidad en una tienda? ¿Cómo fue el comienzo, Magic, tu primer contacto? Yo, de verdad, cuando lo conocí, estaba yendo a la universidad hace muchos años y lo conocí un poco fruto de friquismo, ¿no? De ir a tiendas de cómics, tiendas de manga y demás y al final me acabó, lo acabé conociendo de casualidad y las cartas, me gustaba un poco el tema de coleccionar cosas y acabé intentando interesarme en cómo funcionaba el juego, ¿no? Y pues así un poco como de reboto, de casualidad, acabé viendo a gente jugando y acabé, bueno, pues me llamó muchísimo la atención, muchísimo. Además, en aquella época no había casi sobres, no había casi colecciones, era como una cosa muy extraña. ¿De qué año? ¿De qué año hablamos? Estamos hablando del año 96, más o menos, 95 o 96. Y no había prácticamente nada, no había prácticamente nada. Y era pues una especie de reliquia, ¿no? Conseguir cartas en aquella época. Yo en aquellos momentos me enganché muchísimo al juego. Tarde tiempo en comprarme mis primeros sobres también porque es verdad que no tenía cash para poder permitírmelo. Pero sí recuerdo que a pesar de que en aquella época las cartas eran muy brutas, que realmente teníamos cartas que hacían barbaridades, lo recuerdo como algo muy dulce, ¿no? Aunque fueran muy bestias, era muy divertido. Ojo, que te hacían manaloto yuzan, que tampoco pasa nada. No, no, no. Absoluta es locura. Yo recuerdo algún torneo de jugar las tiendas que organizaban en aquella época era Norma Comics, organizar torneos de 120 personas, que eso era una locura en aquella época, era absurdo. Y tú ibas con tu manjo de... A lo mejor tenía cuatro horas tu deck y te jugaba en Black Lotus. O sea, estabas ahí peleando en la tercera ronda con un tío que tenía en Black Lotus y desmox y dices, esto, esto, yo puedo agarrar a esto. Y te buscabas la manera de... Claro. Tú te buscabas la manera a los cuartos, ¿no? Y con eso es Dishen Chan y con lo que pudieras para poder pelearte. Con Dishen Chan para romper moxes ahí. Sí, sí, sí. No tenía mucho más. Para mucho más. Bueno, para eso estaba el moxmonkey. Sí, siempre había cartas. Yo me acuerdo también de esa época de no tener ese cash y decir, bueno, pues si lo pronto te va con moxes, pues yo tendré que llevar el moxmonkey, claro. Cosas así. Sí, sí, aquí había una anécdota de una persona que se dedicó a recolectar todos los goleas chamán que había en la isla. Porque yo soy de Mallorca y, bueno, no había tantas tiendas o por lo menos no había una comunidad muy grande y se llenó carpetas enteras de goleas chamán para poder jugar sus moxes y que absolutamente nadie se los pudiera recolectar. Oh, qué bueno. Ojo, pero en Mallorca tenéis un nivel muy alto. Tenéis fama de ser siempre tops. Siempre hay un grupito de gente muy competitiva en Mallorca. Muy quieto. Hay una tradición. La verdad es que hay jugadores súper, súper buenos. Bueno, sí, sí, a pesar de ser una isla pequeña y quizás eso, con pocas tiendas o pocos medios realmente, ¿no? Por estar ahí apartados. Luego a la hora, la verdad. Organizados por los propios jugadores incluso. Sí, sí, cuando veía a alguien de Mallorca en los torneos, en los espectáculos o lo que sea, sabías que era alguien que podía ganar perfectamente. Sí, 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 sí. Había jugadores muy, muy buenos, es verdad. Diferentes sitios además de Mallorca, no solo de Palma, que es la capital de la isla, sino de varios sitios de Mallorca. ¿Y eso te ayudó el nivel de la gente? ¿Te hizo mejorar como jugador? Yo creo que eso llegó un poco más tarde. Es decir, al principio había mucha competitividad aquí y realmente tú sabías siempre que los jugadores que suelen ganar más, ¿no? Los que te cuesta más ganar. Eso es un clásico, ¿no? Enseguida detectas un poco quién es la gente un poco más novatilla o que no entrenan tanto, no practican tanto. Pero luego más adelante, con el paso de los años, digamos mucho después, en los tiempos más recientes, sí que el circuito competitivo de Magic, el tema de GPs, Pro Tools, todo lo que empezó a ser un poco más lo más top, sí que caló mucho aquí. Y aquí ya sale mucha gente más importante en este año, pues yo qué sé, Tony Ramis, por ejemplo, o Pepe de Chado, o Ramiro, y otros que seguro que me dejó en el tintero, que han estado moviéndose mucho. Y al final los torneos eran como más difíciles, ¿no? Y si esos jugadores frecuentaban más una tienda, era como que era mucho más difícil ganar ahí, ¿no? Y es verdad que, al final, yo siempre he pensado que... Había gente que quería esquivarlo siempre, pero al final yo siempre he pensado que si juegas contra gente mejor que tú, siempre vas a mejorar. Con lo cual es como un reto, ¿no? Enfrentarse siempre a gente que seguramente te va a ganar con más facilidad, a pesar de que todos queremos quedar primeros, siempre, en todo. Está muy bien siempre tener ese reto de tener gente buena y al final esa gente creo que... Al final tuvo la motivación de salir más de la isla y jugar más GPs y demás por el hecho de decir, oye, pues igual si soy bueno aquí, ¿por qué no puedo intentarlo más a menudo fuera, no? Y yo la verdad que vivimos un florecimiento aquí de juegos muy, muy bueno. Mucho sí que jugando y muy bueno. Sí. Y continuando así con tu historia, y ya que decías lo de salir fuera a GPs o lo que sea, cuéntanos qué buenos resultados has obtenido en Magic, ya sea en torneos o... No he tenido resultados realmente en torneos competitivos. Hacer topocho en un PTQ ya es un buen resultado, quiero decir, por ejemplo. Qué va, PTQ no jugaba, yo estuve en una tienda normal. Yo estuve una temporada muy larga en una tienda y no podías participar, pero luego por estar ahí en la tienda y por no poder participar en los tuyos, prácticamente no los jugabas. Pero, por ejemplo, el último PPTQ juego lo gané, pero no sé, no son cosas que para mí... A mí lo que me gustaban a los GPs, me llamaban la atención los GPs, los Pro Tools, creo que cualquier jugador competitivo un poco lo que le llamas a ese nivel, ¿no? Y los GPs he jugado a algunos, pero nunca he llegado a hacer nada y tampoco me ha molestado. He estado ahí, pues a una ronda de hacer día 2, que dices, uh, si gano estoy en el día 2, pero no he llegado a ser ni top 60, ni top 16, ni nada, nada que merezca la pena mencionar, sinceramente. Pero me lo he pasado siempre muy bien. Creo que cada vez que he ido, he aprendido un montón. He conocido mucha gente que me ha merecido mucho la pena y me he divertido muchísimo, muchísimo. La verdad es que eso lo hemos comentado hace un rato, el tema de la diversión y lo importante que es, porque es un juego, es que la gente a veces se olvida de que es un juego y juego es para jugar, ¿no? Y para divertirse. Mucha gente, mucha gente, al final el rollo competitivo les quita parte de su esencia o parte de su ilusión por el juego y eso, ¿no? Y bueno, lo que estabas comentando, un GP, para quien no haya estado nunca en un GP de 1.000, 1.500, 2.000 personas, es que es como Magic Land, ¿no? O sea, solo Magic, Magic por todas partes, o sea, es increíble, ¿no? Claro, al final es un torneo en el que te juntas con un montón de fricazos como tú, que buscan la emoción y buscar cartas y aprovechas para muchas cosas. De hecho, aprovechas hasta para, si vas a una ciudad que no has ido nunca o que has visitado muy poco, para conocer un poco la ciudad, dar una vuelta, estar con los amigos, reunirte con gente que hace tiempo que no ves, son muchas cosas en un GP, para mí al menos. A ver si tenemos suerte y vuelven otra vez los torneos presenciales de Magic, aunque... Seguro que sí, ¿verdad? A lo mejor diferentes, a lo mejor diferentes a lo que había, pero seguro que sí. Lo estamos deseando todos. Yo hace muchísimos años que no veo a ningún GP y a ver si sacan, a ver si vuelven a sacar un circuito de GPs para el próximo año o algo y podemos volver a jugar tranquilamente sobre eso. Sí, efectivamente. Yo creo que hace falta de más, se falta un poco. Y, bueno, eso te iba a preguntar, ¿cómo empezaste en Twitch? ¿Cuándo empezaste en Twitch? ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo para empezar a crear contenido para el resto, para la gente? Bueno, en Twitch empecé hace dos años, no empecé con Arena, no empecé con Magic, estuve jugando juegos variados, estuve hasta con Playstation, estuve jugando varias cosas y muy intermitente. Hasta que empecé a... un segundito. ¿Me he escuchado? ¿Verdad, Domingo? Sí, se te oye muy bien. La verdad es que se te oye perfecto y se te ve perfecto, que el mundo, todo el mundo en el chat lo está diciendo, que estás, que se te ve ahí. Me lo salgo. Me lo salgo. Que luego fastidia, si se oye un poquillo irregular. Bueno, pues eso, que hace dos años empecé, estoy jugando varias cosas de forma muy intermitente y al final, como que estaba mucho jugando a Magic y salió, bueno, salió en aquella época, estábamos en la beta abierta de Arena, no la había querido probar todavía, me puse a probarlo y dije, oye, pues esto sí me interesa, a lo mejor están en casa que intento cosas en Arena y no, perdón, en Twitch y a lo mejor no me satisfacen tanto voy a probar con Arena y desde entonces, desde entonces, la verdad es que me enganchó muchísimo, quizá me desconecto un poquito del físico, no de todo, pero me desconecto un poquito, pero no, le pillé mucho el gusanillo y la verdad es que a pesar de que cambias un poquito, a lo mejor empiezas súper competitivo cuando empecé siempre a rankear muchísimo, estás siempre mítico, lo más arriba posible, luego pues vas cambiando un poco porque al final son muchos meses, muchas horas e intentas buscar otras maneras de entretenerte aunque sea en Twitch y en Arena, o sea, al final tú vas haciendo cosas también luego cuando empiezas, pues yo creo que en tu caso tú empezaste con mucha gente porque ya venías de YouTube. Yo hice trampa, sí. Bueno, se hace trampa. Lo tuyo fue currado, lo tuyo fue currado día a día que además lo dije un día, dije, no sé cómo fue la cosa, pero fue algo así, dije, madre mía, qué bien lo está haciendo, cómo va creciendo, fue en un stream de alguien o en relación a algo, en plan de otro stream grande que tendría ya 100 o 150 espectadores y dije, algo así como, ojo con Macorito que viene desde abajo, va creciendo y lo está haciendo muy bien, ya veréis, y tendrías, empezarías con 20 o 30 espectadores y mira, pues para arriba como un tiro al final, igual. Sí, sí, no, empezamos como con cero, o sea, como que la gente que dice, yo quiero empezar en Twitch y tal, pero es que no sé cómo hacerlo para tener gente al principio, pues si empiezas de cero y no has hecho YouTube como domingo, vas a tener cero espectadores o uno o dos. Es complicadísimo el comienzo ese, es muy complicado, pero realmente yo no me lo planteé como algo como nos lo planteamos ahora, que te ve mucha gente, que puedes hacer cosas que pueden tener influencia en las personas, cuando empiezas, por lo menos en mi caso, yo no me lo planteé así, yo me lo planteé como un, vamos a ver qué pasa si en vez de emitir partidas de otras cosas, emito de esto, vamos a ver qué pasa, a ver si me lo paso bien. Yo me lo pasé bien y poco a poco hubo más gente que se va como enganchando, es como una especie de rueda y poco a poco, pero es un proceso muy lento, muy, muy lento, tienes que estar muchas horas, mucho tiempo y mucha constancia, pero la verdad me satisface muchísimo, o sea, no me arrepiento en absoluto ni de haber estado un montón de tiempo con 10 espectadores y es que me acuerdo mucho de los nombres de los que estaban en una época en la que éramos 10, por ejemplo, es algo largo pero muy entretenido al final y luego cuando lo ves con tiempo o con perspectiva, pues tienes fases en todo, como en la vida, en Twitch igual, hay fases en las que estás eufórico o tienes muchísima gente, mucha gente termina a ver ¡guau, esto es la leche! Hay gente que se empieza como a cansar, como aburre y es un proceso de regeneración total, muy entretenido la verdad. Sí, la clave es la constancia, ¿verdad? También he visto mucha gente que hace esos streams que suben a 5 o 10 espectadores y después de 4 meses así se acaban cansando porque parece que no creces, pero sí, es el efecto bola de nieve. Al principio la bola de nieve es muy pequeña y crece muy poco, pero hay un momento en el que explota. Y quizá a veces en Twitch, un poco por defender la situación de la gente que tiene un canal un poco más grande, sí que a veces no se sabe apreciar desde fuera el esfuerzo y el trabajo que hay detrás. O sea, yo no lo digo por mí en mi caso porque muchas veces dejo de hacer cosas que debería de hacer y a veces hago cosas porque me arrastran un poco a hacerlas, es decir, me empujan un poco y me dicen venga, hazlo ya que ya te vale, ¿no? Pero es verdad que a mí no mucho a la gente que sigue con su canal y que sigue creciendo aunque sea poquito a poquito porque muchas veces no se ve el esfuerzo de la constancia, el esfuerzo está siempre con energía, el esfuerzo de intentar ofrecer algo a la gente que les entretenga, que les distraiga, que les sorprenda y sí que es verdad que mucha gente se frustra un poco, ¿no? A veces a lo mejor empiezas y dices estoy aquí jugando, no me ve mucha gente, hombre, si te gusta lo que haces, lo primero debería ser que te divirteras tú, eso siempre me parece lo más fundamental. La gente nota muy rápido si tú no te estás divirtiendo, si tú no estás transmitiendo algo que sea entretenido, se nota muchísimo. Sí que se nota, por cierto, te manda un saludo Claudio97 desde el chat que lo ha puesto ahí. Un saludo Claudio, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, una de las claves es la motivación, ¿verdad? Bueno, motivación es que, bueno, que te diviertas para poder motivarte con el juego y eso, ¿no? Entonces, has sentido, mira, vamos a continuar ya por este tema porque hay mucha gente que está siempre pensando el tema de hacer streamings y eso, y además hoy en día con el tema del confinamiento que mucha gente lo ve incluso como, incluso gente que lo ve como un objetivo para un sueldo, incluso para un sueldo secundario, una ayuda o lo que sea, pero yo les diría que se olvidasen de eso a corto plazo porque eso es complicadísimo y te quería preguntar que si has sufrido algún momento de estos de falta de creatividad como, hoy otra vez voy a hacer lo mismo de ayer o como decir, o voy a cambiar de juego porque ya estoy cansado de mágico o algo de ese estilo. ¿Te ha llegado a pasar alguna vez en algo así? Sí, claro, de hecho, yo considero ser muy crítico con esos temas y considero que cualquier persona que te diga que lleva más de un tiempo en Twitch y no haya pensado más de diez veces en dejarlo todo y echarlo a correr no estaría siendo honesto, es decir, creo que en todo como en la vida tienes crisis, tienes momentos de mucha euforia, de mucha energía, de mucha ilusión y en otros momentos las cosas no van tan bien porque además en Twitch también tú te conectas y la gente no sabe si tu día ha sido un día bueno, si las cosas te han ido bien y todo eso yo creo que se refleja muchísimo en tu forma de crear contenido. A lo mejor en YouTube puedes parar un poco más pero cuando estás en directo en Twitch se nota muchísimo tú porque te están viendo la cara, te están viendo un poco tu espíritu, tu alma, cómo te sientes y tú no lo puedes disimular. Yo sí creo que en la situación actual en la que estamos hay más gente que ha probado, hay más gente que se volca un poquito a conocer un poquito la comunidad, a decir, oye, pues voy a probar Twitch, esto me gusta, lo que hace Domingo me gusta, lo que hace Macolito voy a probar yo también, no pasa nada, es listo, pero es verdad que luego la hora de la realidad es más complicado, o sea, hay mucha gente que a veces cree yo me meto en Twitch, hago tres partidas, me pongo top 100 de mítico y me voy a ganar 700 euros al mes. Oye, pues no, pues no funciona así. O sea, lo que tienes que hacer es, creo que mucha gente no es consciente, lo que tienes que hacer es ser constante, transmitir algo que la gente le haga sentir sensaciones, algunas no necesariamente muy buenas, ¿no? Algunos se lo pasan pipa viéndote sufrir. Manquear. No necesariamente tiene que ser algo que a ti te guste, pero sí que tienes que conseguir conectar con la gente, conseguir conectar con una comunidad y hacerles convencer de que lo que haces merece la pena. Así lleva mucho tiempo y es verdad que al principio empezar parece muy fácil, todo el mundo lo ve como, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente lo ve como algo muy, no sé, como un mundo de yuppie, sinceramente. Yo me meto en Twitch, me siento aquí, este chico juega un poco y ya está. Y es verdad que creo que, yo no diría nunca a nadie que no lo intentara, yo nunca diría, y no lo haré, no le diría a nadie que no lo intente. O sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a su oportunidad de probar porque a veces hay gente que no se da cuenta y tiene muchísimo talento para esto, ¿no? O sea, son muy buenos en comunicar o inventar o en divertir. Pero es verdad que yo no creo que sea tan fácil como mucha gente cree. Es que hay muchos, muchos, muchos factores que influyen en el resultado final, muchos factores y la suerte también es uno de ellos. Yo he visto, efectivamente, he visto gente que es muy buena, lo que has dicho tú, que hay gente que parece que ha nacido para esto y al final no acaba de cuajar y al final es por una falta de constancia, incluso tonterías pequeñas como los horarios o cosas así. Totalmente, totalmente. No, no, no es pequeño, el horario es súper importante. La gente, o sea, había una frase que a veces leía que era que si tú quieres que la gente te sea leal, tú tienes un poco la obligación de ser leal con ellos, ¿no? Y en el primer momento en el que tú ya no eres serio con tu horario o no eres constante o ya no les das contenido de una forma frecuente que ellos se acostumbren a ti, ¿no? Tienes que acostumbrarlos a ellos para que ellos se puedan acostumbrar a ti, ¿no? Sí. Y creo que no es solo el horario, es el horario, la disciplina, estar siempre creando un poquito de contenido entretenido aunque sea a veces hacer un poco lo mismo, ¿no? A veces yo hay semanas que estoy haciendo draft, draft, draft y dicen, oye, es que eso lo hace, bueno, pero es que cada draft es una historia y estamos interactuando con personas diferentes cada vez. O sea, tú tienes que buscar tu manera a tu modo de encontrar ese punto en el que la gente te entienda a ti y vea eso como una parte divertida de ti. Sí. Y creo que es súper complicado y también estoy totalmente de acuerdo en lo que dices que a veces aunque una persona valga para comunicar o para estar en Twitch y si no es constante o no está dispuesta a estar, a veces a lo mejor un canal, por ponerte un ejemplo, hay canales que a lo mejor tardan un año en empezar a funcionar si tú no estás dispuesto a estar un año timeando de forma constante y sin recibir nada al cambio vas a sufrir muchísimo. Yo estuve el primer año, el primer año conseguí 200 suscriptores o 300 en un año, el primer año entero que yo luego miro los vídeos, veo vídeos con 20 visitas durante un año entero prácticamente y yo dije, pero ¿cómo seguía haciendo esto durante un año? Y era simplemente porque me lo pasaba bien. Es que yo creo que la clave es que te guste hacerlo ahí, estás anti ollas. Sí, es un punto de apoyo muy importante. Porque, a ver, yo también pienso que nadie se olvida completamente de que a lo mejor algún día puedas vivir de ello o que te pueda aportar unos ingresos, lo que sea, nadie se olvida. Yo creo que la gente diga, yo solo me gusta y yo nunca voy a querer nada, ¿no? A cambio, bueno, al fin y al cabo, todos, si no es al menos un reconocimiento, pues yo que sé, de la marca que tú promocionas o de lo que tú quieres al menos algún día, algún día, lo más pronto posible, pero algún día que algún día se te reconozca algo lo que haces, ¿no? Yo creo que la gente lo espera. Pero tú no tienes, yo creo que está muy bien la actitud de no esperar. O sea, es muy importante tener siempre muy dentro de ti que lo que hagas es porque siempre lo haces porque te gusta. Porque si no te sale el mundo del camino. En general, en la vida es una buena forma de hacer las cosas. Pensar eso de... Yo siempre he pensado también algo así. He pensado, tú hazle algo porque te gusta, hazlo lo mejor posible y si tiene que llegar dinero ya llegará solo. Tú no te preocupes que eso ya ocurrirá. Y sinceramente, creo que en Twitch es el sitio donde yo creo que la gente más se olvida. Bueno, no sé si YouTube funciona un poco parecido pero creo que en Twitch se olvida muy rápido todo esto. en Twitch, cuando llevas unas semanas esto es muy bonito. Cuando llevas tres meses ya empieza a notarse diferente y a los seis meses... Si no eres capaz de tener dentro de ti interiorizado y claro que te gusta tanto jugar que te daría igual estar jugando cien horas seguidas con tal de que la gente viera lo que eres capaz de hacer jugando un draft de, yo qué sé, Inistrad, pues entonces no lo vas a conseguir. O sea, tienes que tener esa mentalidad. Bueno, volviendo un poquito al tema ya Magic de verdad, el juego de cartas en sí, a veces hago una serie de preguntas en plan sobre el juego y que son muy ilustrativas de lo que es una persona. Entonces, primero te iba a preguntar ¿cuál es tu carta favorita de Magic de todos los tiempos? Esto es una pregunta muy complicada porque tienen muchas, muchas cartas muy favoritas. Te voy a decir una, ¿vale? Pero dejaré algunas más por ahí, en el tintero. A mí, una de mis cartas favoritas ha sido siempre el Fosso Will. El Fosso Will fue una carta que cuando salió a mí me impactó muchísimo. Yo era muy fan del azul, azul, blanco, verde, mezclas, lo que fuera. Y el hecho de que Alianzas fueran unas primeras colecciones que yo me pude permitir porque era un poco más barata, era más económica que el típico poste de un sobre normal, por lo menos aquí. De hecho, la Fou era infrecuente, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, 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 sí. Y de hecho, conseguí mis cuatro porque, claro, salían más a minuto que otras raras o míticas que de aquí, ¿no? Que hay en las colecciones actuales. Y a mí es una carta que me marcó muchísimo. Luego ha habido otras cartas, yo que sé, que en su momento, por ejemplo, yo que sé, la Torre de Marfil, yo que sé, podría decir un montón, un montón, hasta el Winter Orp o un montón de cartas que... o Ginete de los Vientos Alisios, muchas azules porque me gustaba mucho jugar azul, que es un jugador muy vendido al azul, la verdad. Y creo que Force of Will sí que me marcó muchísimo, muchísimo, porque además marcó una época, ¿no? O sea, el que no tenía en esa época ya Force of Will era como que estaba muy en desventaja, ¿no? Poder decirle a alguien que no jugaba su Mind Twist, ¿no? O cartas así de fuertes en turno 1 era la diferencia entre la noche y el día. De gratis. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Y era, ojo, y Force of Will por la carta, pero por el dibujo también. Es que el dibujo es bestial. Es increíble. Esa colección, yo que sé, por ejemplo, Alianzas, Lago de Urza, y hay una serie de colecciones que me marcaron mucho como el estilo, los dibujos, las cartas que llevaban, que sinceramente me marcan muchísimo. Y con el Force of Will yo disfrutaba, disfrutaba en Alianzas. ¿Recuerdas cuánto pagaste por tu primer Force of Will? La verdad, los conseguí los cuatro en sobres. Ah, en sobres, los cuatro. No te puedo decir qué cantidad absurda de dinero me podía gastar en sobres de Alianzas, pero porque no lo recuerdo, porque llevo ahorrando, ¿no? Cada semana, venga, me voy a comprar cinco sobres más. Venga, y iba comprando. Yo recuerdo que compré mi primera FAU, la compré por 500 pesetas. No me acuerdo cuánto valía, pero por ahí debía ir, ¿eh? Sí, por ahí era. Y ya me parecía un dineral, lo que decías antes de, es que en esos tiempos gastarte el dinero en cartas era complicado, ¿no? Pues... Sí, yo me acuerdo en la universidad con 18 añitos que me compré, había un chico, un amigo mío también de Magic, que me dijo, oye, tú que juegas mucho azul, ¿no? Me decía, ¿quieres jugar blanco azul? En aquella época estaban los mazos de control esos de DEC, que se llamaban. Sí. Con moats y, bueno, cosas terribles. Eso sí que era control ya terrible, ¿no? Y yo decía, hombre, yo los moats no me lo puedo permitir, pero unas tundras me molaría mucho. Pues son solo cuatro y tal, y me acuerdo que lo más consiguió y me las compré a dos mil pesetas cada una. Uf, ya valían dinero, porque yo me acuerdo de haberlas comprado a mil las tundras en su momento también. Sí, 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 o sea, hubo momentos en los que valían menos y también luego poco a poco sufrimiento. Yo cuando las conseguí las tuve que pagar a dos mil pesetas cada una. Y aquí, ¿sabes qué pasa? Es que aquí no llegaba nada. Y al final nos íbamos fuera a comprar, nos íbamos por allá a Madrid, a Barcelona, a San Antonio, pues si no, aquí casi no había. Bueno, no había punto suficiente para todos los jugadores en un lugar tan especial y tan bonito que, bueno, alguna desventaja tenía que tener, claro. Sí, 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 no, al final cogíamos avión y nos juntábamos unos cuantos y íbamos siempre ahí a... Hacíamos fines de semana solo de eso, de dar vueltas por tiendas por España, por Barcelona, por donde fuera. Vale, siguiente pregunta. Mazo favorito de todos los tiempos. Mazo favorito de todos los tiempos también yo creo que tendría que ser... Esto creo que no lo va a saber casi nadie prácticamente. Yo diría que es muy difícil decir un mazo favorito de todos los tiempos porque tendría que analizarlo bien. Pero así, a bote pronto, yo te diré que el mazo que más jugué durante mucho tiempo y que creo que fue el que más éxito me dio cuando empecé a jugar y cuando yo creo que era más pobre entre comillas como jugador y jugaba lo que tenía y no lo que podía o lo que quería, Mono White. Yo jugaba la típica Mono White de Cruzadas, de Sabana Lions, de Caballeros Blancos, de... Me lo pasé con ese deck y mira que ahora lo pienso y es un deck que al final es una Mono White Agro, ¿no? Que pues pones todos los bichos en la mesa, no tiene mucha más historia, pero... Era típico, se jugaba en todos los formatos y se jugaba competitivamente hablando incluso en vintage y tal. Bueno, competitivamente, daba su... Esas que te digo de jugar y enfrentarme a Black Lotus y tal, yo me acuerdo de una liga de a lo mejor 100 personas que quedé el tercero o así y los primeros tenían todo Black Lotus, Moxes y tal, ¿no? Y bueno, te apañabas por lo que podías y la Mono White fue la que me permitió llegar ahí. Me dieron, de hecho, una Scrupland y no sé qué más, una Scrupland y no sé qué más de premio. Joder, qué guay, está muy bien eso. Sí, yo fui feliz, yo fui mi primera tierra doble, no había tenido nunca ninguna. Bueno, pues venga, sigo, a ver, otra de las preguntas típicas, ¿cuál es tu plano favorito al que te gustaría que volviésemos en Magic? Mi plano favorito, al que no sé si me gustaría que volviéramos porque los planos para mí son especiales siempre y cuando no sean frecuentados muy a menudo, ¿no? Por ejemplo, Sendikar es un plano que me gusta mucho pero a medida que vamos revisitándolo tantas veces para mí pierde un poquito la esencia. Para mí, el plano que me gustaría revisitar si lo hiciéramos un poco en el nivel en el que salió originalmente para mí sería Inistrad. Para mí, Inistrad fue un plano que yo viví como jugador porque es verdad que en Magic hay épocas en las que estás más activo y menos activo pero Inistrad me pilló muy de pleno en Magic jugaba muchísimo Standard y fue una de las colecciones que más impacto me creó y me lo pasé increíble jugando Standard rasteándola el lore de la colección o sea, tener Liliana del Velo todo lo que salió en aquella colección fue el Snarkaster el Tractus todas las tierras que había el lore ese de los vampiros para mí el plano de Inistrad me marcó muchísimo y quizá no sé si te diría de revisitarlo porque a lo mejor Shadow sobre Inistrad me dejó un poco como para mí fue un poco más descafeinado fue una visita que yo ansiaba y al final esperas más de un plano como Inistrad y es que Inistrad para mí es una colección incomparable veo muy difícil hacer una colección como vista ahora en perspectiva con los años en su momento cuando salió yo me acuerdo también jugaba en aquella época en sus altibajos recuerdo que cuando salí en ese momento tampoco pareció para tanto y ahora ya mirada en perspectiva efectivamente y eso jugábamos estaban los mazos de aristócratas había unas nallas con sigardas con loxodones luego salió en esa época yo sinceramente creo que efectivamente no éramos conscientes del pepinazo parecía una colección más sí con un par de cartas buenas y tal pero ya está y no luego con el pasado dos años en perspectiva se ha visto lo que era exactamente y que estábamos jugando en aquella época snapcasters en standard Lilianas y todo eso y parecía algo normal o sea era un poco voy a decir hostia en serio que jugábamos eso en standard y nadie nos quemaba el mazo pues no fue muy molot imagínate que sacan ahora Lilianas o Snapcaster en Historic en Magic Arena sería una burrada una absoluta locura sería un porcuadro que se crafteará de todo el mundo sin pensar sin castañar así que bueno esperemos que no ocurra no hace falta que sean tan que corran tanto no hace falta oye ¿qué te ha parecido Jumpstart la nueva colección bueno colección es que no sé muy bien cómo llamar el producto porque la puedes llamar colección pero solo tiene 36 cartas nuevas todas las demás son reediciones ¿qué te parece que aporta a Magic en general y más específicamente Magic Arena por el tema de Historic que son eso sí 330 nuevas cartas para Historic sí es un tema complicado Jumpstart creo que es una colección entretenida yo creo que más que menos ha echado sus partidas ya de Jumpstart y ha visto que es curiosillo te dan un decaí que suele ser siempre diferente es entretenido pero quizá la gente que lleva un tiempo en arena busca productos un poco más completos para un poco competitivo igual Jumpstart es un producto que puede pasar para muchos jugadores como un producto en el que se craftea 15, 16, 20 cartas y ya está me parece un producto entretenido me parece un producto que sí hace falta sacar de tanto en cuanto era arena pero quizá quizá rellena un hueco de a veces me preocupa un poquito no sé cómo decírtelo como que haya muchas colecciones seguidas en muy poco tiempo y a veces genera un poquito de ansia de ansiedad en la gente antes sí antes con Christian Foco estuvimos hablando de eso de Metropolis que es el extendero y hablaba de la cantidad de productos físicos que están sacando y que van a sacar que estamos con Duel Masters se llama no la colección y ya ayer sacaron ya los sobres de Zendikar y que se les solaba todo pero es que en Magic Arena es que en Magic Arena efectivamente justo es lo que iba a decir va a ser peor es que hemos tenido en junio M21 en julio Jumpstart en agosto es Amonquete es ahora en agosto en septiembre Zendikar y luego a final de año Modern Pioneer Remaster exacto y no han querido sacar Historic Anthologies hasta el año que viene mira yo te diría que Jumpstart por separarlo un poco un tema del otro Jumpstart me parece un buen producto me parece muy entretenido me recuerda mucho sabes a que me recuerda mucho a los Duel Deck me recuerda mucho a los Duel Deck con un poquito de randomización en cada una de las partidas porque nunca te sale lo mismo me parece un buen producto me parece entretenido pero sí que quizá viendo lo que en la otra perspectiva del plano del tiempo sí que lo veo un poquito como machacón para el jugador y que a veces yo preferiría que fuera un poco más relajado porque creo que no es muy bueno tampoco atosigar con tanto, 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 tanto que la gente diga yo quiero conseguir esto y no me da tiempo porque estoy esperando para lo siguiente y para lo otro y para lo demás allá pero bueno supongo que no siempre será así yo me gustaría que no siempre fuera así para que el jugador que no es tan hardcore tuviera tiempo porque hay muchos jugadores de Magic yo no sé si habrá más jugadores incluso de Magic que jugarán menos horas que hay gente que juega muchas y a lo mejor y a lo mejor mantener un ritmo de juego con tanta carta sea muy difícil para ellos o sea yo creo que en el tiempo creo que debería normalizarse que no hubiera tantas colecciones en todo en poco tiempo pero bueno es un tema aparte de lo que es Jumpestad Jumpestad me parece una colección muy entretenida ha tenido muchas cartas muy interesantes para muchos desde History o para algunos incluso para banquillos y creo que está muy bien para dar un movimiento de una vuelta de tuerca a History no sé si los goblings que han provocado es algo que se ha pensado si realmente está equilibrado pero sí que la colección está guay está entretenida Muxus es una carta absurda eso ya es otra historia pero en general el poder de los sobres de Jumpestad no es alto los sobres en sí son sobres de hecho incluso yo diría que es bajo el nivel medio de los sobres pero sí se han pasado con una carta que es Muxus que es Winota multiplicado por 3 pero ya veremos si lo tienen que prohibir que lo prohiban ¿no? que lo vamos a hacer en menos de un mes ya tenemos más cartas para History con lo cual volveremos a ver en qué acaba todo esto sí, otro sí, lo que decías eso que es un error sí, efectivamente yo también opino lo mismo que es un error sobre todo en Magic Arena que es que han pasado eso el juego no tiene tanto tiempo ¿no? o sea, el juego en lo que es digital quiero decir llevará un año y medio así que más o menos la gente lo juega más a menudo y tanto contenido de golpe yo no creo que haga falta yo no creo que haga falta o sea, me gusta que haya más proceso para digerirlo que la gente disfrute un poco más sí que te vas a cansar de todo de cualquier colección que salga pero está bien digerirlo con tiempo pero sí, sí hay cartas muchos por ejemplo un ejemplo que dices de una carta que realmente es una locura y que no sé hasta qué punto han pensado bien si el de que se tiene sentido porque se me hace un poco ruleta también otra vez pero sí, sí iremos viendo un poquito a lo largo del año sí, efectivamente bueno pues nada te iba a decir que muchas gracias por haber estado aquí que ha sido un placer tenerte que recomiendo a toda la gente que esté aquí viendo el directo que visite el stream de Macorito de hecho esta noche vas a hacer ¿no? o sea, esta noche sí, esta tarde en una hora esta tarde ahorita empiezas ahí con el coverage del Players Tour así que bueno pues nada todos estáis invitados a pasar por su canal visitarlo y lo tenéis aquí en Twitch y bueno los horarios también entre semana igual normalmente fijos y eso por las noches más o menos también sueles estar ahí dando la caña sí, estoy a las 7 y media normalmente me pongo a las 8 y media pero ya estoy todos los días a las 7 y media me estáis ahora me da toda mi circunstancia porque el tema de gracias por haberme invitado de pasar un ratillo contigo ha sido un placer el tema del coronavirus no te ha afectado mucho a los streams ni nada de eso ¿no? has podido seguir haciéndolos porque tú tienes muchos efectos colaterales en tu vida y al final se nota un poquito pero en los stream se ha sido de parante igual ¿no? sí, sí, sí hay que seguir adelante hay que seguir adelante bueno pues eso que ha sido un tremendo placer y cuando quieras hacemos lo que sea de colaboraciones o lo que haga falta ha sido un placer bueno pues muchísimas gracias muchas gracias por haber estado y nos vemos hasta luego chao, chao chao